Yo sé quemármelo en fuego, yo sé reír del dolor, yo sé brindar por un sueño hasta que despierte el sol. Pero cuando suena el repique en bongo, no me importa nada si la fiesta comenzó. Para bailar, yo poco más quiero escuchar, todos a bailar. Soy dueña de mi destino, mis reglas y mi verdad, no hay piedras en el camino que me hagan volver atrás. Pero cuando llaman el repique en bongo, se me enciende el alma y la fiesta comenzó. Porque este ritmo ya está. Para bailar, yo poco más quiero escuchar, todos a bailar. Para bailar, yo poco más quiero escuchar, todos a bailar. Pero cuando llaman el repique en bongo, se me enciende el alma y la fiesta comenzó. Pero cuando llaman el repique en bongo, se me enciende el alma y la fiesta comenzó. ¡Suscríbete! 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 Tú vas a bailar